Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Celia y soy estudiante de sexto de medicina. Pequeño inciso aclaratorio, ahora viendo el vídeo me acabo de dar cuenta que tenía todos los morros llenos de vaselina porque es que yo no me las he hecho a la vaselina normal, me la he hecho por el labio pero me la he hecho por fuera porque también se me reseca el labio por fuera y entonces hago todo el vídeo con el aceitito ahí puesto y me está dando mucha sufocación. La primera cosa es que no os he explicado, hoy he decidido cambiar un poco de ambiente porque tengo mucho frío ahí, en mi pueblo hace mucho frío, de hecho ahora mismo vale, ahora mismo no me lo ponen, pero vale, sí, bueno sí, ahora mismo hace 4 grados pero es que esta noche hemos llegado a menos 3 grados, así que pues me he venido aquí al brasero con las faldas de la mesa y por eso estoy aquí grabando hoy y así tan casual porque de repente pues no sé, necesitaba mucho compartir mi opinión sobre el Erasmus con vosotros. Y bueno, como ponen el título, este vídeo trata de si yo recomiendo o cuál ha sido mi experiencia realmente yéndome de Erasmus estando en medicina porque, bueno, creo que es un tema bastante controvertido o polémico porque creo que la gente no lo termina de ver bien, se piensa que los estudiantes yéndonos a estudiar medicina a otro país pues solo nos vamos de juerga, de viaje, de borrachera, tal y cual que no aprendemos, que estamos desperdiciando un año, por así decirlo, o que solo nos vamos a quitarnos las asignaturas que más nos cuestan, que bueno, que eso en verdad puede ser también verdad pero el caso es que, no sé, sobre todo me animaba a grabar este vídeo porque yo justo el año pasado estuve de Erasmus y cuando yo vine en vacaciones de Navidad a mi pueblo había un señal de un comercio de mi pueblo, el cual no voy a mencionar, pero me cae como lojete porque creo que se portó bastante mal conmigo en ese sentido, yo fui a su comercio, consumí a su comercio y de repente, por la compra que yo había hecho en su comercio, ese señor me dijo que si no me daba vergüenza irme de Erasmus siendo una futura médico que yo tenía que estar bien formada y que yéndome de Erasmus lo único que estaba haciendo era tirar mi formación por la borda y yo me sentí como, what? o sea, no estaba entendiendo la mentalidad de esa persona pero lo peor es que cuando lo compartí con otras personas había otras que también coincidían con ello entonces, bueno, yo realmente creo que esto es un error porque, no sé, la gente se piensa que yéndote un año pues esos conocimientos los has perdido completamente ya te vas a graduar siendo médico sin saber esos conocimientos la verdad es que no, o sea, yo creo que la gran mayoría de los estudiantes de medicina cuando terminamos esto, no tenemos ni idea o sea, nos ponen a trabajar y yo creo que no salvamos vida al contrario, los lanzamos al hoyo entonces, ¿sabes? no sé, es como que en seis años lo que aprendan en primero, en segundo no va a llevar todos esos conocimientos hasta el final de la carrera y por eso yo creo que hay una muy buena invención que es el MIR y en el MIR lo que hacemos es aprendernos lo más importante de cada especialidad nos preparamos una oposición de cara al futuro y yo creo sinceramente que tu mayor nivel de conocimiento es justo cuando acabas el MIR pues porque lo has estudiado todo, lo importante, lo necesario entonces, ya pasando por ahí, me estaba pareciendo un poco locura, ¿sabes? y ya no es solo por medicina, sino cualquier otra carrera tú te vas un año, no por eso vas a ser peor profesional porque sí que bueno que es verdad que a lo mejor adquieran menos conocimiento de una materia o de algo en concreto, ¿sabes? pero es que yo creo que se ganan muchas otras cosas y es que al final los médicos y los profesionales sanitarios y cualquier otra profesión no solo somos eso somos también personas que tenemos nuestro conocimiento nuestras emociones, nuestras experiencias que eso a la vez es lo que nos hace ser buen profesional no sé si me explico yo creo que no todos son conocimientos es importante aprender pero es que no todos los que acaban la carrera saben de todo como ya he dicho anteriormente es imposible y el conocimiento yo creo que es algo que se adquiere con los años, con la práctica y sobre todo con el trabajo y con la experiencia ejerciendo como médico, obviamente no estoy diciendo que sea obligatoriamente necesario irse a de ambos pero si alguien decide irse yo creo que hay que respetar su decisión porque yo creo que es una de las mejores opciones que se pueden tomar en una carrera tan atrapante como es la medicina porque es que una vez que entras ya no hay salida todo es, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo porque hay que dedicárselo yo lo he dicho muchas veces no creo que medicina sea difícil pero sí hay que dedicarle mucho tiempo y es por eso y yo creo que en las facultades no solo se deben de formar profesionales sino personas también y yo creo que por ello fue la invención de la beca era obviamente tú no te vas a otro país para venir con muchos más conocimientos de los de tu facultad o sí, quién sabe pero yo creo que irse a Erasmus creo no es que irse a Erasmus ayuda a tu crecimiento personal porque es la primera vez que te estás enfrentando a estar solo en un país extranjero a lo mejor no conoces ni el idioma vas tú solo no te vas con un amigo a ver, a ver hay gente que sí que se va con amigos pero no sé vas desde cero a un sitio y no conoces ni la cultura ni el sitio no sé es como una forma de desarrollo personal que todo el mundo con el que hablas cuando se ha venido de Erasmus lo nota y es yo tenía que hacer esta experiencia porque para mí ha sido crecimiento personal sabes vienes como muy desahogado y a mí irme Erasmus realmente es lo que me ha dado fuerza ahora estás con ganas haciéndose esto porque es lo que os digo a mí me agobia y me atrapa mucho la carrera en el sentido de que estudiar, estudiar, estudiar examen, estudiar, examen estudiar, examen las prácticas en mi opinión algunas veces no han sido todas productivas que a mí me hubiera gustado ya lo comenté en un vídeo que grabé anteriormente sobre las prácticas de medicina que si le queréis echar un vistazo lo dejo por aquí y es que en las prácticas realmente no ves todo lo que te gustaría no te dan esa inyección de energía y de positivismo que a veces necesitas para seguir en la carrera y es por eso que a mí el Erasmus fue una vía de escape estupenda porque yo estuve en mis prácticas de hospital allí en Italia que es verdad que no me hacía mucho caso porque como era Erasmus decían bueno esta chiquilla a lo mejor no se entera sí me enteraba pero bueno porque el italiano al fin y al cabo se parece mucho pero vino el virus y no pude seguir las prácticas por lo que me tuve que venir a España al final en fin fue algo caótico porque me tuve que venir de Italia porque cerraron mi región cuando yo estaba de viaje en otra región y bueno esto fue un lío total que me quedé sin prácticas pero ya porque las anularon y todo y los conocimientos pues claro que hay que estudiar no te regalan nada aunque realmente te ayudan los exámenes suelen ser orales y te ayudan un poco porque jolines pues igual te ven con dificultades con el temario y yo me acuerdo que me preguntaron una pregunta en trauma me quedé así como pensando bueno no sé si lo que me está preguntando es lo que yo creo que es porque en italiano también hay false friend entonces yo me quedé así y me dijo no te preocupare como que me hacía otra y yo pues de puta madre o sea que es que no metí tiempo a pensar lo que me estaba preguntando que al final me cambió de pregunta y sabes esos son los tipos de ayudas que te hacen obviamente tú no te presentas te dicen ala pues te pongo un día por tu cara bonita no tienes que estudiar pero si es verdad que te dan facilidades y bueno en cuanto a mi recomendación si yo recomiendo que la gente se vaya de Erasmus en medicina y en todas en general en todas yo lo recomiendo porque creo que es que te ayuda mucho a crecer como persona es una experiencia que yo recomiendo vivir a todo el mundo ya no es por la fiesta por la juerga por los viajes no es por la gente que conoce el país en el que está como tú te desarrollas como te desenvuelven no sé es que yo me emociono mucho hablando del Erasmus porque yo todavía tengo muy poquita depresión por Erasmus pero sí sí que lo recomiendo en medicina pero también creo que tenéis que tener en cuenta en qué cursos vais yo me fui en quinto y la gran mayoría de la gente de mi facultad se va en cuarto porque las convalicaciones en cuarto casi siempre todo el año entero se los convalidan ¿cuál fue mi error? por así decirlo bueno yo al irme en quinto es que yo me quería ir en quinto sí o sí porque uno de mis motivos también era que yo trauma y pediatría pues no me gustan demasiado tenía miedo o sea en Valladolid son las más duras de quinto y yo tenía miedo a que se me hicieran bolas y como yo siempre me había querido ir de Erasmus dije bueno pues creo que mi mejor opción es irme en quinto y eso fue lo que hice con el error de que yo no sabía que había asignaturas que en el destino que yo estaba pues no las había no existían directamente entonces yo tuve que hacer alguna distancia que bueno que al final con todo lo del virus y todo todas las tuve que hacer online independientemente si eran las de Italia o las de España así que al final no vi diferencia y bueno fue igual pero sí que creo que tenéis que tenerlo en cuenta y mi mejor amiga del Erasmus Leire te quiero ella por ejemplo solo se pudo ir un cuatrimestre porque en su facultad no le convalidaban el año entero de práctica solo la mitad y si no me equivoco creo que ella se fue a Padova que es donde hicimos el Erasmus el primer 4 y solo porque solo le convalidaban las quirúrgicas y ella estuvo yendo al hospital a las quirúrgicas en conclusión que me rollo como una persiana yo creo que nadie te tiene que decir si eres mejor o peor profesional por irte o no irte del Erasmus creo que es decisión tuya se compensa mucho el crecimiento personal al nivel de conocimientos que igual no adquieres durante ese año pero que posteriormente en el mismo lo vas a adquirir sí o sí y creedme que da igual que te lo hayas preparado bien durante durante toda tu carrera de medicina porque es que una vez que llegues al MIR se te va a olvidar no todo porque obviamente hay cosas que te acuerdas pero obviamente tu conocimiento no es completo es como si tuvieras que volver a estudiar desde el principio así que eso no va a impedir ni os va a hacer retrasaros durante el MIR ni va a hacer que tengáis peores puestos o sea para nada vuestro trabajo es durante el MIR y llevar la carrera de una forma más relajada no os va a impedir para nada que quedéis en un buen puesto en el MIR bueno y que hagáis lo que os dé la santa gana que si queréis iros que estupendo que yo me alegro por vosotros y a mí me da mucha alegría cada vez que alguien se va a Dramo porque creo que es la mejor decisión de su vida y si no te queréis por X motivos pues también lo entiendo pero no critique a los que se van porque eso está un feo y me hace ilusión también si lo estáis viendo pues sabéis vuestra opinión que es lo que opináis de irse a Dramo independientemente de la carrera en la que estés porque ya os digo que hay mucha gente que se piensa que es solo fiesta y hasta yo misma lo pensaba aunque yo también mis motivaciones para irme era viajar porque yo decidí Padova que está en el norte de Italia justo porque tiene muy buena posición geográfica para yo viajar por Europa y no se me apetecía mucho viajar a sabiendas de que estando de Dramo no iba a ser un impedimento que faltara mucho a clase así que bueno no sé me gustaría saber vuestra opinión y si estáis de acuerdo conmigo y si no y qué tal y bueno este ha sido un vídeo un poco sosín las pintas que llevo lo siento no me hacen justicia o si me la hacen porque en verdad yo soy así así que pues nada un besito chavales y nos vemos pronto por aquí y aquí me venía a estudiar a estudiar no a grabar mira me veo mejor en el espero que en la cámara chao bye chau 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 chau